A ver, que se paren solamente las lupes, que se paren solamente las lupes Las lupes Que eres lupes, lupita de amor Ahí hay que lo hago conmigo Que eres lupes, lupita de amor Ahí hay que lo hago conmigo Lupe es la linda bella de mi corazón Y todos en la prueba, la quiero pisar Lupe baila bien, el ritmo te eche Con ella en las fiestas, todos quieren bailar Es lupes, lupita de amor Es lupes, lupita de amor Uh, 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 chelada A ver, que se paren solamente las lupes Ya no me quedo, venga ya que yo me quedé Tú ven con su figura, me haces soñar Con ella le dan piezas, me hace sembrar Y con ella le dan piezas, me hace sembrar Mi amor por Lupe, mi amor, mi amor Mi amor por Lupe, mi amor, mi amor Mi amor por Lupe, mi amor, mi amor Mi amor por Lupe, mi amor-m ¡Suscríbete al canal! ¡Cuídame, amor!